El paro desciende en septiembre en la provincia de Sevilla en 15.893 personas respecto al mismo mes del año anterior. Se trata de una consolidación de los buenos datos que viene experimentando la provincia en los últimos años, ya que el descenso supone un 9,24% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que la media nacional de descenso está en el 5,41%. El inicio de las campañas agrícolas contribuye a este dato favorable. Buenas tardes, ¿qué tal están? A lo largo del mes de octubre se conmemora el mes de las personas de edad, pero hoy queremos ir más allá, queremos conocer el día a día de este sector de la sociedad. Por ello visitamos el Centro de Participación Activa de Sevilla Este, un espacio que cuenta con una programación de 40 talleres dedicados a sus 2.000 socios. Enseguida nos vamos hasta allí, pero antes repasamos la actualidad de Sevilla. La Plaza de España ha quedado blindada este martes con motivo de la celebración del Acto Central del Día de la Policía Nacional. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha presidido el acto. Hoy hablamos de alimentación y de la importancia de tener hábitos saludables. Para ello visitamos al nutricionista Javier de Paz para conocer cuáles son los beneficios de llevar una dieta vegetariana, una práctica alimenticia que cada vez tiene más adeptos. Y en deportes, el Real Betis o Alompié ha partido esta mañana hacia Varsovia, donde arrancará su andadura en la Conference League. También es actualidad en Nervión el nuevo episodio de los juzgados que se ha vivido esta mañana entre del nido Carrasco y su padre del nido Vedamente. Buenas noticias en cuanto al empleo en la provincia de Sevilla. El Ministerio de Seguridad Social ha dado este martes los datos del paro en el mes de septiembre. El aumento del empleo en el sector de la construcción y la agricultura han arrojado datos muy positivos. Baja el paro en Sevilla en un año en 15.893 personas. El paro desciende en septiembre en la provincia de Sevilla en 15.893 personas respecto al mismo mes del año anterior. Se trata de una consolidación de los buenos datos que viene experimentando la provincia en los últimos meses, ya que este descenso supone un 9,24% respecto al mismo periodo del año anterior. Por su parte, la media nacional de descenso está en el 5,41%. En concreto, los desempleados han descendido en 312 personas con respecto al mes anterior hasta situarse en 156.022 la cifra total de demandantes de empleo. Según los datos ofrecidos este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el inicio de las campañas agrícolas contribuyen a este dato favorable. La campaña del verdeo o la recogida del algodón han hecho que Sevilla consiga rebajar la cifra de parados. Por sectores, la construcción ha sido el que más trabajo ha dado, generando 413 nuevos puestos de trabajo, seguido de la agricultura que ha dado trabajo a 296 personas, la industria que a 59 y el sector servicio a 51. Cabe destacar que un mes más la brecha de género sigue estando muy marcada. Del total de parados en la provincia de Sevilla, 97.445 son mujeres y 58.577 hombres. Hablamos del caso de la FAFE, la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, un ente creado para la Junta de Andalucía en el año 2003 durante el gobierno de Manuel Chávez. Su función era la deformación de los parados andaluces, un caso que se acredita como de corrupción al Partido Socialista de la época. Una supuesta trama de amaño de contratos en la FAFE que ahora apunta al exconsejero de los SERE. Ante esto, el Partido Popular lamenta que los socialistas se escondan tras lo que han llamado la táctica del ventilador. Eran tantos los enchufados, eran tantas la gente que tenían que contratar con dinero público que incluso le pusieron un código, le llamaron los outs porque ya no sabían cómo llamarle. Ahora el Partido Socialista pone en marcha el ventilador, el ventilador para hacer ver que son inocentes cuando es evidente que no lo son. Se dedicaron a gastar dinero público para contratar a sobrinos, a primos, a hijos, a hermanos, incluso a mujeres de altos dirigentes socialistas. Chollo, enchufes y chanchullos. Ese es el lema del Partido Socialista con el que se podría presentar a cualquiera de las elecciones. Pero la cuestión es que en vez de arrepentirse, en vez de sentirse mal por lo que hicieron, siguen exactamente igual. Ante esto, el Partido Socialista de Andalucía se ha pronunciado hablando sobre el supuesto caso de corrupción sanitaria del Ejecutivo andaluz. Así la portavoz socialista en el Parlamento de Andalucía, Ángeles Ferriz, asegura que aunque hablen de la FAFE, nadie podrá tapar esta supuesta corrupción. Lo que ocupan los titulares nacionales es la corrupción sanitaria del señor Moreno Bonilla, que durante años ha estado haciendo contratos de emergencia sin que hubiera emergencia, amparándose nada más y nada menos en la pandemia y, sobre todo, fraccionando contratos en fraude de ley para dar el dinero como le ha dado la gana a quien le ha dado la gana sin control ni fiscalización. Y lo ha dicho la intervención de la Junta de Andalucía. Pueden hacer las cortinas de humo que quieran, esto no hay quien lo tape. El destrozo de la sanidad pública es tan del día a día que, mientras la gente está sufriendo, angustiada y desesperada porque no tiene acceso a su sanidad pública, estos señores no solo han destrozado la sanidad pública, sino que lo han hecho con una intención, que es regar de millones a sus amiguetes. Y ahora que hablen de lo que quieran, de la FAPE y de lo que quieran, pero nada va a tapar este escándalo. La Plaza de España ha quedado blindada este martes con motivo de la celebración del acto central del Día de la Policía Nacional. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, ha presidido el acto. Entrega de condecoraciones, el tradicional homenaje a los caídos y desfiles de las unidades del cuerpo. La Plaza de España ha acogido este miércoles la ceremonia por el Día de la Policía. Se trata del máximo exponente de todos los eventos que se han celebrado con motivo de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patrones de la Policía Nacional. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, ha presidido el evento y ha asegurado que tenemos mucho que celebrar. En 2023 alcanzamos el máximo histórico de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que suman en España más de 156.000 hombres y mujeres por primera vez en la historia. El ministro ha asegurado que la de hoy no ha sido una celebración más del Día de la Policía, ya que ha coincidido con el Bicentenario de la creación de la Policía Nacional, algo que, según ha afirmado, dota de un mayor significado y solemnidad a este acto. Pero en este año de celebración, de aplaudir dos siglos de servicio público, la Policía Nacional tiene su mirada puesta en el futuro, para que España siga siendo uno de los países más seguros del mundo. Con este evento finaliza una semana llena de actividades con un programa que ha permitido estrechar lazos de la Policía Nacional con los sevillanos y sevillanas, días de celebración, pero también, según ha concluido, de mucho orgullo. Gritad conmigo. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva la Policía Nacional! ¡Viva! Muchas gracias. En este acto de celebración del aniversario de la Policía Nacional, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha hablado sobre la seguridad en Sevilla y en Andalucía. Destaca un 11% más de efectivos policiales en la capital y casi 30.000 policías nacionales y guardias civiles en toda Andalucía. Se han incrementado los efectivos en más de un 11% en estos años. Tenemos ya en toda Andalucía casi 30.000 policías nacionales y guardias civiles prestando seguridad. Estoy convencido de que vosotros también en la ciudad de Sevilla podéis observar clara y directamente una presencia mucho más importante en la calle y en todas las unidades de actuación de agentes de hombres y mujeres de la Policía Nacional. Pero seguimos trabajando, evidentemente, nosotros no nos conformamos con incrementar. Tenemos, como hemos dicho también, el número más importante en toda la historia de policías nacionales, también de guardias civiles. A lo largo del mes de octubre se conmemora el Mes de las Personas de Edad. Se trata de un sector de la población que en la actualidad tiene la oportunidad de experimentar un envejecimiento activo y saludable. Por ello visitamos el Centro de Participación Activa de Sevilla Este, un espacio que cuenta con una programación de 40 talleres dedicados a sus 2.000 socios. Alberto Romera está allí. Octubre es el mes de concienciación sobre la importancia que tienen las personas mayores en nuestra sociedad. Para conocer un poquito qué se hace en el día a día de un centro municipal de participación activa, hemos venido a Sevilla Este y estamos con su directora, con Sara Moreno, a la que queremos preguntarle un poquito cuál es la actividad que tenéis aquí diariamente y cuántos socios tenéis en este centro. Hola, ante todo muchísimas gracias por venir aquí a nuestro centro y sobre todo pues dar la visibilidad a las personas mayores que actualmente pues estamos engrosando un grupo bastante numeroso en la sociedad y que todavía tienen que aportar muchísimas cosas a ellas. Pues actualmente somos un centro pues de reciente creación, tenemos solo cinco años, bueno, nos abrimos incluso en pandemia y actualmente pues somos 2.000 socios. De la nada pues se han construido 2.000 socios. Pues lo que quiere decir que en el distrito pues hay una necesidad latente pues de actividades para personas mayores pues que nos mudamos aquí en estos barrios pues siendo jóvenes y ahora ya somos más mayores. Nosotros tenemos diferentes patas o vías o diferentes actividades para ellos. No solo tenemos pues actividades puras y duras de talleres que empiezan conjunto con el ciclo escolar porque muchos de ellos incluso son abuelos cuidadores y no pueden tener un tiempo libre y por eso utilizamos el calendario escolar para que ellos puedan estar 100% con nosotros que harán empezado a la inscripción en los talleres y luego pues a partir del 15 de octubre empezarán los talleres. Como tal tenemos 40 talleres actualmente de cuatro disciplinas diferentes, talleres deportivos, artísticos, de intelectuales y de cultura y de diversión y folclore. Sara, queremos también saber un poco exactamente si la sociedad está concienciada de las lacras que sufren algunas veces las personas mayores o si por el contrario vivimos un poco ajenas. La verdad que la sociedad últimamente se está construyendo en un individualismo demasiado preocupante. Entonces pues sí que es verdad que las personas mayores se están quedando un poco ajenas a todo lo que es esta sociedad. Cada vez más vamos cada uno a lo nuestro, no conocemos ni siquiera a nuestros vecinos. En fin, las personas mayores, pues la mayoría se están quedando solas porque están muriendo sus familiares o su cónyuge. En fin, que están... Y ya no solo pues ese tema de soledad como persona sola, sino que está rodeado de muchos familiares, pero está esa soledad en la que me siento solo porque nadie está pendiente de mis necesidades emocionales. Conocemos ahora algunos hábitos saludables relacionados con la alimentación. Para ello hemos visitado la consulta del dietista y nutricionista Javier de Paz para conocer cuáles son los beneficios de llevar una dieta vegetariana. La ventaja principal es una reducción de las enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Porque ese consumo alto de frutas, verduras, legumes, minerales integrales, aumenta el consumo de fibra, vitaminas, antioxidantes y mejora el consumo de ácido graso. ¿Qué ácido graso son los más interesantes? Ácido graso poliinsaturado y monoinsaturado, que está relacionado con la reducción de la enfermedad cardiovascular, reducción del colesterol y reducción de la hipertensión. A su vez, una dieta vegetariana está relacionada también con la prevención del cáncer, sobre todo ese cáncer que está relacionado con la parte del tracto intestinal, cáncer de colon, por ejemplo. Por lo mismo, un aumento del consumo de fibra, de vitaminas, antioxidantes, etc. También se ha visto y sabemos que está relacionado con la dieta vegetariana un mejor control del peso, un IMC más saludable, que es una medida que relaciona la estatura y el peso. Y por último, tiene una menor reducción del impacto medioambiental, porque es una dieta más sostenible, es una dieta que utiliza menos recursos de agua y de tierra. Y precisamente en esta semana se ha celebrado el Día del Vegetarianismo y en Sevilla parece que esta dieta no acaba de ser muy comprendida. Hemos salido a la calle a preguntarle a los sevillanos y sevillanas y esto es lo que nos han contado. Yo es que lo veo una tontería. Yo no, no estoy viendo qué cuerpo tengo. Para la juventud es moda ya ser vegetariana. ¿Eres vegetariano? ¡Guau! Estás en la moda. No creo que lo hacen por salud. Hombre, yo respeto la opinión de todo el mundo, pero yo no sería capaz de llevar a cabo todo vegetariano, ¿no? Yo soy de comer. A mí me gusta mucho la carne. A mí me gusta la carne sin vegetales. La dieta mediterránea es la buena. No la comparto porque tendría que estar con los nervios desquiciados. Esto para esta, esto para lo otro. Yo no sé si consiguen algo o no, sinceramente, porque cambiar la sociedad es muy difícil. Sí, adelgaza tampoco porque hay muchos productos también hartos en caloría que son vegetarianos, así que... Nosotros sí comemos carnita, pollito de todo. El Teatro de la Maestranza inaugura la nueva temporada 2025-2024-2025 con la obra Carmen de Israel Galván. La novedad, adaptada de George Bicet, será también la clausura de la XXIII Bienal de Flamenco. Marta Macías, desde el Teatro de la Maestranza. Los próximos días se estrenará aquí, en el Teatro Maestranza, la obra Carmen, un espectáculo del coreógrafo Israel Galván. Además, esta obra contará con artistas como Nancy Fabiola, Ángel Ordona o José Bross. Además, también con la Orquesta Sinfónica de Sevilla y entre otras muchas más sorpresas. Además, esta obra será la encargada de dar clausura a la XXIII edición de la Ebinal de Flamenco. Los próximos 5 y 6 de octubre tendrá lugar en el Teatro de la Maestranza la obra adaptada de George Bicet de la novela de Prost-Pemmerimé, Carmen. Con esta obra inicia la nueva temporada del Teatro de la Maestranza y también servirá de clausura de la XXIII edición de la Bienal de Flamenco. Nos parecía tan oportuno empezar con Carmen y cerrar con Carmen que cuando Israel nos vino a contar en su día que quería bailar Carmen dijimos, hombre, ¿por qué no hacemos un proyecto de estas características que producimos con Bienal? Bienal ha aportado todo su conocimiento, su sabiduría del mundo flamenco. Nosotros hemos puesto la parte lírica, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla está en el foso. De esta forma, la Bienal, en colaboración con el Teatro de la Maestranza, cerrará esta edición con el espectáculo del coreógrafo Israel Galván, que contará con artistas como Nancy Fabiola Herrera, José Bros o Ángel Ódena. Este es uno de los grandes proyectos de la Bienal, la clausura. Es cierto que la vinculación de algunos artistas con la Bienal va más allá de esta edición y Israel Galván es uno de los artistas históricos, te diría que un clásico de la vanguardia, muy, muy vinculado a este festival. La adaptación de Galván tendrá una duración de una hora y 20 minutos, una versión que intenta transmitir la esencia de Carmen para crear una Carmen Honda. Eso, porque siempre cuando hay una obra, una ópera, se piensa que es muy grande y que tiene muchas cosas, pero yo he querido que se viera lo que es el baile, la voz, la música. La interpretación corre a cargo de tres personajes de ópera y una cantaora de flamenco, una mezcla que Galván define como atrevida, pero necesaria para recrear la ópera en forma de danza. Los próximos días, 16 y 17 de octubre, el Hospital Virgen Macarena será punto de donación de leche materna en el que las madres lactantes podrán contribuir con su donación a una investigación. El proyecto era una iniciativa científica que busca confirmar si la leche materna podría percibir que mujeres tienen más riesgo de desarrollar cáncer de mamá después del parto. El cáncer de mamá posparto supone más del 50% de los cánceres de mamá que se diagnostican. Este tipo de cáncer es aquel que se produce hasta 10 años después de haber sido madre y sobre todo ocurre en mujeres menores de 45 años. Una de las posibles explicaciones era el retraso en ese evento importante para la mujer, que es la gestación o la lactancia, algo que en otro tiempo podría tener un efecto protector, pues al retrasar la edad, tanto de la gestación como de la lactancia, pudiera ser, digo pudiera ser, porque nos movemos en el ámbito de la investigación, pudiera ser un factor de riesgo. Investigaciones previas afirman que sí que podría haber una relación causal entre la gestación y este tipo de cáncer de mamá. En este punto lo que pretenden es ser capaces de detectar si determinada mujer que ha sido madre podrá tener o no un mayor riesgo de desarrollar un cáncer de mamá. Para ello utilizarán la leche materna. El mejor tejido que podíamos obtener de forma no invasiva en esa mujer, su leche. Y eso fue lo que dio pie al proyecto ERA. Han llegado a esto gracias, según dicen, a una observación, el signo del llamado rechazo de la leche materna. Ese niño que no quiere lactar de una mamá y al cabo del tiempo ha resultado que esa mamá tenía un cáncer. De esto concluyen que algo debe tener esa leche que les dará la pista y así diagnosticarlo de manera precoz. Desarrollar un test que realmente nos prediga que esa mujer pudiera desarrollar un cáncer de mamá. Necesitan 2.000 madres lactantes. Para ello el Hospital Virgen Macarena organiza unas jornadas de donación de leche materna los próximos 16 y 17 de octubre. Animaros a difundir, animaros a invitar a vuestras amigas que están lactando, que sabéis que están ahora mismo en ese proceso, a que puedan acudir y sumarse. Para colaborar en el proyecto ERA solo tienen que ser lactante y solicitar cita a través de la web www.proyectoera.es Y en clave regional sube el paro en Andalucía. Los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo reflejan un incremento de más de 7.000 personas durante el pasado mes de septiembre. La región se coloca a la cabeza de las comunidades autónomas en las que más ha aumentado esta cifra. Y en clave internacional el ataque de Irán a Israel con 180 misiles abre la puerta a una guerra total en Oriente Próximo. Este martes por la tarde las defensas hebreas intercambiaron todos los proyectiles con ayuda de Estados Unidos y no hubo que lamentar ninguna víctima. Irán ha asegurado que su acción ha concluido a no ser que Israel invite a nuevas represalias. Así lo ha confirmado el ministro de Exteriores de Irán después de que el primer ministro israelí haya advertido a Teherán de que ha cometido un grave error al lanzar su ataque con misiles contra territorio israelí. Netanyahu ha asegurado que pagará las consecuencias de una ofensiva que ha sido en gran medida repelida. El jefe de la diplomacia iraní, por su parte, ha advertido de que en ese caso su respuesta será más contundente y poderosa. Una confrontación que llega después de que la Guardia Revolucionaria de Irán haya atacado bases militares israelíes en los alrededores de la ciudad de Tel Aviv, en el marco del lanzamiento masivo de misiles llevado a cabo en venganza por la muerte de los líderes de Hamas y Hezbollah, ambos grupos apoyados por Teherán. Vamos ya con la actualidad deportiva y es que el Real Betis Balompié ha partido esta mañana hacia Varsovia donde arrancará su andadura en la Conference League. Antes del partido, el presidente de la entidad, Ángel Aro, ha atendido a los medios y se ha mostrado convencido de que se puede hacer algo importante. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, sí, vamos con la ilusión propia de este tipo de competiciones donde es importante empezar con buen pie y sí, tanto nosotros como el equipo con la idea de ir lejos en esta competición. ¿Qué circunstancias? Bueno, no sé si es un tucillo, pero sí veo que el equipo está ilusionado con esta competición y creo que vamos a hacer un buen papel. ¿No va a los celestes o que eso para la competida actual es una baja muy, muy importante? Bueno, es una decisión técnica. Cuando digo técnica me refiero de entrenador, de cuerpo médico, de dirección deportiva, yo entiendo también que tiene que ver con un jugador que está siendo fundamental y ahí también hay que tener precaución porque tiene mucha carga de partidos en lo alto. ¿Nos esperaban en el club un nivel tan alto? Bueno, esperábamos que rindieran a un nivel parecido al que tuvo aquí, pero es que está rindiendo por lo menos estos partidos por encima, con más madurez, pero es un jugador que parece que está hecho para el Betis y ha caído de pie. O sea, que muy contento con el rendimiento del jugador. El jugador está feliz aquí en Sevilla y es muy contento con su rendimiento. Por su parte, el Sevilla Fútbol Club ya se piensa en el derbi que tendrá lugar el próximo domingo y será el último de Jesús Navas. El de los Palacios dirá adiós en diciembre al fútbol por sus problemas de cadera. Sí, mi familia me lo dice, pero la verdad que me sorprendo yo a mí mismo porque sí que soy fuerte en ese sentido. He jugado con muchos dolores durante toda mi carrera, pero estos últimos meses sí que es todo un reto para mí. Y bueno, es mi Sevilla, es mi afición, mi gente, la que quiero. Y hasta el último día voy a darlo todo y esa es la intención. Intento no pensarlo porque sí que al final es una decisión que no puedo seguir. En la cadera no me da para más. Y al final es muy difícil. El fútbol es mi vida e intento no pensarlo. En mi casa hay días que lo paso mal, muy mal. E intento salir con mi mujer, con los niños, porque sé que cuando llegue el momento más cercano va a ser muy difícil para mí no saber qué hacer a partir de ahí. También es actualidad en Nervión el nuevo episodio Los Juzgados que se ha vivido esta mañana entre del nido Carrasco y su padre del nido Benavente. A la salida de la vista este último se ha pronunciado en el micrófono de 101 Televisión. Como comprenderéis, hay que respetar los tiempos de la justicia y hay que respetar las decisiones judiciales, se compartan o no se compartan su criterio. Yo he venido hoy aquí una vez más a ejercer mi derecho como máximo accionista del Sevilla Fútbol Club y como aglutinador de la mayoría del capital social del Sevilla Fútbol Club a ejercer la voz de mando en una sociedad que económica, deportiva y socialmente va a la deriva en los últimos años. Eso es lo que me mueve. Entonces he pedido el amparo judicial para una cuestión de perogruyo, es decir, una cuestión obvia, que en una sociedad de capital mande y gobierne el capital, que es lo que dice la ley. Muchas gracias, no voy a contestar a ninguna de las preguntas que me digan. Yo siempre soy optimista, pero respeto los tiempos y la decisión de la justicia. El tiempo para este jueves 3 de octubre en Sevilla presenta cielos muy nubosos, con precipitaciones en general débiles y ocasionales, más probables y frecuentes en la sierra, nieblas matinales en las sierras, temperaturas mínimas en ascenso, máximas en descenso, vientos flojos de componente oeste con intervalos moderados. Alejandro León nos envía esta fotografía de esta misma mañana, un amanecer cubierto con nubes dispersas y bajas en el cielo de Sevilla. En pantalla, como siempre les decimos, tienen el número de WhatsApp, donde pueden enviarnos sus fotografías desde cualquier parte de Sevilla y su provincia. El cante y el flamenco son una parte imprescindible del patrimonio cultural de Sevilla y la Bienal de Flamenco, sin duda, es un fiel reflejo de ello. Hoy queremos mostrarles uno de los momentos más especiales que nos está dejando esta edición. Esto ocurrió este martes en la entrega del giraldillo Ciudad de Sevilla a uno de los cantaores más grandes que ha tenido y tendrá la ciudad, José de la Tomasa. Su nieto, Manuel de la Tomasa, al que ven en pantalla, le dedicaba este cante a capela en la entrega del reconocimiento y homenaje a su abuelo en el Ayuntamiento de Sevilla. Con él nos quedamos. Gracias por elegirnos. Siguen, como siempre, informados a través de nuestra web y redes sociales. Recuerden que esta noche tienen una cita con el cielo a las nueve y media de la noche. Se lo debo a él. Se lo debo a él.